La semana se ha entrado en la época de la Torrija y un mes antes ya se empieza a hacer considerablemente en un volumen bastante ascendente. La receta es prácticamente la receta común de la abuela de toda la vida, o sea, pan, una buena leche o un buen vino infusionados con canela y con limón y azucarada. Nosotros lo que sí cuidamos mucho es la procedencia de la materia prima, la calidad de esa materia prima y bueno, como algo especial también tenemos la barra de Torrija, que la hacemos con una masa tipo brioche, pero enriquecida con huevo para que coge un poquito más de consistencia y absorba todavía un poquito más del líquido, tanto vino como leche, después acá al freírla quede bastante jugosa, tiene que quedar muy jugosa, pues un tipo leche frita o algo así.